Estamos en el ECO de Tandil y seguimos en estas charlas que vamos teniendo, ahora vamos a hablar con Mariano Jiménez, arquitecto. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí. Bueno, con la inquietud nuestra, por lo menos, de ir conociendo diferentes disciplinas, diferentes actores o referentes. Y bueno, nos metemos en un campo que siempre está bueno abordar por diferentes temáticas, que es la arquitectura. Para aquellos que no te conocen, contanos un poquito vos cómo llegas al mundo de la arquitectura. Bueno, ¿cómo llego al mundo de la arquitectura y cómo llego a Tandil? También de paso te cuento porque no soy de Tandil, soy de Buenos Aires, me casé con una tandilense ya hace mucho tiempo y estoy en Tandil hace 12 años. ¿Cómo llegué a la arquitectura? Creo que desde siempre me gustó dibujar, me gustó, sí, el tema dibujo creo que fue el puntapié inicial para el que elija la carrera. Y después, bueno, tenía el padre de un amigo en la primaria que era arquitecto y me encantaba el estudio que tenía, me encantaban los marcadores que tenía, los tableros de dibujo y todo eso. Me empezó a apasionar el tema de la arquitectura ya hace muchísimo cuando tenía 7 años. A partir de ahí, bueno, seguí en una escuela técnica, de orientación técnica, soy maestro mayor de obras también y después ya empecé arquitectura. Empecé arquitectura y bueno, mientras estudiaba arquitectura, trabajaba, obviamente ya ahí me empecé a independizar, quizás bastante temprano y trabajaba en un banco, Banco Galicia en casa matriz, en un tema que nada que ver, hacía estadísticas para para el directorio del banco. Bueno, estaba estaba bien posicionado en el trabajo que tenía y con eso logré independizarme y mantenerme y mantener todo lo que fue la universidad. ¿Y después empezaste? Después, ya en los últimos años de la carrera de arquitectura, obviamente que con el banco yo ya sabía que no iba a seguir y empecé a diseñar muebles. Empecé a diseñar mobiliario en principio para un departamento propio que ya tenía y después para muebles para mis amigos, hasta que en el 2005 hubo un concurso nacional de muebles en Córdoba, que se llamó Premio Mira 2005, que está orientado a estudiantes y a diseñadores industriales, arquitectos, etcétera. Y bueno, presenté uno de los muebles que tenía, que se llamaba tatami, que era una mesita ratona con una silla que se encastraba. Bueno, tenía un diseño muy, muy japonés. Y bueno, hubo 500 participantes del concurso y tuve la suerte de ser seleccionado entre los primeros diez. Y el primer premio consistía en ir al Salón Internacional de Muebles en Milán. Y bueno, gané el primer premio. O sea, la verdad que eso creo que fue algo que me hizo cambiar totalmente. Tuve dos o tres episodios en mi vida que me hizo cambiar el bocho. Obviamente renuncié al banco. Nos fuimos, bueno, aproveché con Mercedes, nos casamos, aprovechamos el viaje a Milán como alguna de miel. Metido en todo en un combo. Sí, sí, hicimos, hicimos así como, soy medio acelerado en las decisiones a veces que tomo, pero nos fuimos a Milán y ahí nos apasionó Europa, todo. Entonces dijimos con Mercedes, llegamos a Argentina, vendemos todo y nos venimos a vivir a Europa. Ese fue el pensamiento que teníamos ya a principios del 2006. Y bueno, hicimos eso, hicimos eso, llegamos a Argentina, vendimos todo lo que teníamos y con unos ahorros que teníamos en aquel momento, bueno, yo tengo doble ciudadanía porque mis padres son españoles y por eso fue también que aprovechamos y nos casamos para que Mercedes tenga papeles. Nos fuimos a Barcelona en donde ya tenía un hermano que se había ido en plena crisis 2001. Tenía un hermano en Barcelona y en Barcelona trabajé en una empresa constructora. A todo esto, perdón, no lo dije en el medio, me recibí a fines del 2006 y con ese título de arquitecto nos fuimos a Barcelona. Trabajé en una empresa constructora, tres años, ahí tuvimos nuestra primera hija, Lola, en Barcelona y eso también fue el otro episodio en mi vida que nos hizo cambiar el bocho y ya con una hija Barcelona ya no era lo mismo, bueno, una serie de temas más y decidimos volver. Ninguno de los dos quería saber más nada con Buenos Aires. Segunda opción, Tandil, ya que Mercedes era de Tandil. Así que estamos acá desde el 2010. Si bien en España nos iba bien, yo fui creciendo muchísimo en la empresa donde estaba y me dedicaba al tema de obras de reformas comerciales y hotelería y restaurantes. Y acá en Argentina y sobre todo en Tandil al principio fue duro porque yo no quería trabajar en relación de dependencia. O sea, si bien veníamos con algunos ahorros para mantenernos en cierto tiempo, al principio fue durísimo porque, claro, ¿quién va a contratar un arquitecto que no conoce a nadie? Que viene, que ni siquiera es de Tandil, viene de Buenos Aires, España, España, Tandil, como diciendo este pibe medio escapado de todos lados y los primeros dos años creo que fueron durísimos. Por suerte... A veces sin laburo, casi. Casi sin laburo, he hecho cosas gratis para que la gente te conozca. Para que te conozca, claro. La peor de todas, pero sí. Empecé con proyectos urbanísticos, que la verdad que también era un tema que me apasionaba, el urbanismo en Tandil. Hice barrios, como por ejemplo Chacra 202, en frente al Club de Provincia, diseñaba barrios y esos fueron trabajos que hice de manera prácticamente gratis, a cambio de que si los socios después vendían esos lotes, me recomienden para... Para hacer... Para hacer las viviendas, ¿no? Para hacerme conocido, bueno, hice, como te decía, proyecto urbanístico, Chacra 202, un parque de empresas que se llamó Parque de Empresas Los Robles. Hice algún proyecto después ya un poco más avanzado y afincado ya más en Tandil, un barrio en Gardey. Muchos proyectos urbanísticos quedaron en proyecto. Y mientras tanto con eso me empecé a dar a conocer, ¿no? Todo porque, bueno, soy una persona bastante testaruda y no quería trabajar en relación de dependencia. Pero bueno, poco a poco, trabajo a trabajo. Yo sé que Tandil... Está buenísimo Paraiso Tandil. Sé que en Tandil es todo boca en boca. Entonces sí demostraba que era alguien que quería hacer las cosas bien y que, bueno, si hacía las cosas bien, obviamente ese cliente me iba a recomendar a otro y a otro. Y, bueno, nada, al final empezamos con Mercedes, que es decoradora en el estudio, trazos urbanos. Y después fuimos incorporando arquitectos ya que nos ayudan y, bueno, gracias a Dios hoy tenemos varios trabajos hechos y muchos en marcha. Bueno, un lindo recorrido, sobre todo porque es variable, va, viene, pero que también habla un poco del espíritu del tandilense. Que no solamente son tandilenses, sino gente que viene de afuera y viene a nutrir la ciudad con otras miradas y otras cosas. Sí. Cuando llegaste, ¿cómo veías la ciudad en materia arquitectónica? O sea, vos la conocías seguramente por una cuestión familiar. Sí, 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 sí. Al principio veía... Porque hace 12 años era otra cosa. Como que no tenía una identidad propia Tandil. Claro. O sea, era... Había de todo. Sí. La verdad que había de todo. Había casas que, si bien ya en el 2010 cuando llegué, se seguían diseñando casas que yo consideraba medio ochentosas, ¿no? De techo medio, ya, no sé, técnicas constructivas un poco anticuadas, pero también veía un cierto auge de modernidad, ¿no? Y se empezaba a ver ciertos arquitectos que yo admiro y después con el tiempo hasta nos hicimos amigos que se notaba el paso por una universidad con una capacitación un poco más ligada a la arquitectura moderna. Sí, creo que eso. También, bueno, cuando llegué en el 2010 era el auge del complejo de departamento para estudiantes. Y la Universidad del Centro fue creciendo, creciendo. Mucha gente de alrededor venía a estudiar a Tandil. Hubo como una fuerte demanda en departamentos para estudiantes. Y ahí, bueno, también incursioné un tiempo en eso. Y de ahí veía de todo, ¿no? Veía cosas que yo decía cuando las estaban construyendo, digo, esto va a durar dos años nada más. Lamentablemente las sigo viendo en pie. Y cosas bastante buenas, pensadas, por lo menos. Para mí, o sea, yo no miro la arquitectura en cuanto a los estilos arquitectónicos. El estilo arquitectónico para mí es nada, es algo netamente decorativo. Sino que miro la arquitectura en cuanto a la idea que trata de expresar. Claro. Cuando miro una vivienda, no le doy bola si tiene techo de teja, si es blanca o colorada, o si tiene ventanas o windows o, bueno, arcos de medio punto. Sino que trato de ver qué idea trata de expresar, ¿no? Si está bien posicionada en cuanto al asoleamiento. Tandil, o sea, es una ciudad que hay que diseñar más para el invierno que para el verano. Obvio. Y para mí lo que es energías alternativas, energías gratuitas prácticamente, como el sol, como cubrirse bien de los vientos. O sea, como que le damos mucha bola en el estudio a eso, ¿no? De tratar de hacer todo lo que hagamos, ya sean viviendas, edificios o lo que hagamos, en este caso, incluso barrios enteros, que tenga una idea con respecto a las ganancias solares o a cubrirse de los vientos del sur, sobre todo. O depende, bueno, depende si construimos en una heladera de la sierra que tenga el menor impacto posible en el entorno. Somos, en ese sentido, o sea, bastante conscientes, creo yo, de lo que es una arquitectura bioclimática, ¿no? Que sigue una línea más ecológica. Me imagino que también, bueno, vos lo habrás visto, ¿no? Es una ciudad de muchos años y conviven muchos años, muchos estilos. No sé si es la palabra correcta, como estaba contando recién. Pero muchas formas de construcción, muchas casas antiguas por ahí en el casco céntrico. Pero hoy la gente, ¿qué es lo que está buscando a la hora de elegir su casa o su lugar en el mundo a la hora de la construcción? Sí, de lo que está buscando, de todo. Todo, creo que el 90% del perfil de clientes que viene al estudio viene ya con fotos de Pinterest. O sea, hay mucha, mucha información en las redes. Sobresaturada, sí. Mucha información en Instagram, en redes sociales, en Google Imágenes. Pones vivienda de determinado estilo y caen al estudio con un montón de imágenes. Que son imágenes que a nosotros nos sirven para poder sacarle de alguna manera la ficha al propietario, al cliente. Pero así como vienen con ciertas imágenes, nosotros tratamos de bajarlos a la realidad y llevarlos, te vuelvo a decir, para un tema de que la vivienda, más allá de un estilo, que tengo una idea. Eso para nosotros es el fuerte, ¿no? Creo que es lo principal. Que tengo una idea. O sea, si vienen con una vivienda que, no sé, que vieron una revista que les encantó, bueno, tratamos de respetar en cierta manera ese estilo, pero que la vivienda en sí, la implantación, tenga una idea. Y actualmente hay de todo. Hay muchas tendencias y corrientes en cuanto a clientes que vienen al estudio para hacerse su casa. Hay clientes que quieren, no sé, sueñan con viviendas como si estuvieran en el campo o hay una cierta tendencia de estancias de campo. Creo que eso es bastante fuerte. Que yo creo que, a ver, si bien son estilos para mí también son modas, y te vuelvo a decir, es algo netamente decorativo para mí. Como si también tengo clientes que vienen con ideas hiper modernas, que son con las que más me enrosco y más me cruzan, quizás, porque son cosas distintas y lo distinto también atrae. Pero bueno, sí, hay de todo. Hay de todo. Y en relación a, me imagino también a, no sé, digo, la potencialidad que tiene Tandil hoy para resolver esos pedidos en corto plazo. No somos Buenos Aires donde hay proveedores y hay constructores, pero somos una ciudad que está creciendo mucho y bueno, ha sido parte de ese crecimiento. ¿Cómo lo ves eso? El principal problema. Los tiempos. Si hablamos de, no solo tiempos, sino de mano de obra calificada, quizás. Hay poca mano de obra, de acuerdo al sistema constructivo que se adopte después, que eso ya también es otro tema. Hay, o sea, al haber tanta demanda, los buenos están saturados y dejan paso a los malos, que también tienen laburo, lamentablemente, pero hacen, o sea, no hacen trabajo de forma adecuada. Yo también soy medio enfermo del tema constructivo y de la dirección de obra. Hay sistemas constructivos en seco, como el steel frame, el balloon frame, o sea, viviendas con alma de acero o madera, que son sistemas buenísimos, pero no tenemos gente capacitada para ejecutarlos bien. O sea, son sistemas que están con un manual, ¿entendés? Es un sistema que atrás de ese sistema hay gente que se rompió la cabeza para determinar qué, cómo se debe hacer, que un montante, que son las partes de la estructura vertical, que tiene que ir cada, no sé, 40 centímetros, y eso tiene que estar unido con un tornillo autoperforante T1, y después vas a la obra y te das cuenta que vos tenés toda la teoría en la cabeza y vas a la obra y ves que en vez de cada 40 centímetros lo están valiendo cada 60, porque se ahorran un montón de material, entonces es todo más o menos, ¿viste? No, más o menos está bien, más o menos el tornillo T1 no se consiguió, entonces le ponen un tornillo similar, un puntamiento, sí, más o menos, en vez de ponerlo cada 50, lo ponen cada un metro, se ahorran la mitad de los tornillos. Entonces, esa suma del más o menos que lamentablemente tenemos los argentinos, producen cosas a la larga que te das cuenta con el paso del tiempo que, no sé, te parecen fisuras por algún lugar que no lo pensabas y, y bueno, mucha gente dice, no, me hice una casa en Steel Frame, apareció fisuras, la verdad que Steel Frame es una porquería. No, Steel Frame es buenísimo, lo que pasa es que está mal ejecutado, está mal ejecutado y, bueno, pasa eso. Sí, además pienso también en el factor económico, ¿no? Porque, bueno, vos lo estás diciendo, todo sube, todo crece, entonces la persona que está detrás del proyecto dice, no el arquitecto, sino el cliente, dice, bueno, yo trato de gastar el presupuesto que tengo, no me quiero ir, pero es complejo también. Claro, claro. Sí, 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 es complejo. Igualmente, nosotros con la parte económica, o sea, tenemos una manera de documentar, de hacer el proyecto ejecutivo en donde documentamos y hacemos el cómputo de materiales y ahí podemos dar con certeza la parte teórica del costo que van a tener realmente y en eso no ocultamos nada. O sea, yo particularmente hago proyectos y dirección de obra, no hago ejecución de obra. Por lo tanto, si la obra es más económica o más cara para mi cliente, yo no obtengo ningún beneficio. Entonces trato de ser lo más objetivo posible y demostrar realmente cuánto va a costar, si lo quieren hacer bien. Y si se quieren ahorrar algo, trato de llevarlos por el lado del diseño, más que nada en economía de materiales, por dónde pueden abaratar. Pero sí, tratamos de no salirnos ni del tiempo ni del presupuesto. Dos consultas casi finales relacionadas también con la ciudad, ¿no? Uno cómo la ve si se para desde arriba, no sé, del castillo y ve una ciudad con muchos edificios. ¿Está bien eso? ¿Cómo lo ves vos? Entendiendo una ciudad que es una ciudad intermedia y que ha crecido bastante para arriba en algún lugar. A ver, si los edificios, yo mucho tiempo también, creo que tres años fueron, fui el representante de los arquitectos en la Comisión de Gestión Territorial del municipio, que la componen representantes de distintos colegios profesionales, y siempre tuve una postura muy clara con eso. O sea, tenemos un PDT, un Plan de Desarrollo Territorial, que está bien hecho, tiene algunos grises que hay que corregir. Es un plan que se hizo en el año, si mal no recuerdo, 2007, y cada diez años había que hacerle un ajuste de tuercas, y no sé si se está haciendo la verdad. Pero bueno, el PDT marcaba clarísimo que había un área central de Tandil, que era el área que tenía todos los servicios y era el área que se podía densificar. Y en cuanto a la altura, me parece correcta que tenga 30 metros de altura. Antes del PDT se hicieron edificios incluso más altos. Pero estoy de acuerdo que haya una zona en donde se pueda densificar. Y zonas en donde debería estar prohibido, aunque de hecho lo está, está prohibido subdividir, como la zona del cordón sub-serrano, toda esa zona está prohibido subdividir y me parece correcto. O sea, estoy a favor del plan de manejo de las sierras, el plan de protección de las sierras. Todo ese cordón serrano está perfecto que se deba proteger en cuanto a nuevas subdivisiones. Pero también estoy a favor si hay zonas que tienen servicios que se puedan subdividir y construir y densificar. Sobre todo, bueno, habrá una marcada tendencia a un crecimiento de Tandil hacia la zona norte de Tandil, cruzando la ruta por el lado del hipódromo. Toda esa zona que me parece correcta, porque si es zona que tiene servicios, tiene cloacas, tiene red de agua potable. Es una zona que está bien que se densifique. No en altura, esa zona no es obvio. O sea, está bueno que esté delimitado el área central. Es el único lugar en donde se pueda crecer. Mariano, lo último. ¿Sucedió que han crecido por ahí los clientes que venían de otros lugares, no tanto los Tandilenses, con esto de la pandemia y con todo eso o no? Sí, 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 sí. Hay muchas familias. De hecho, tenemos muchos clientes en el estudio. Así como dije al principio, me llevo al principio de la charla, que al principio no me conocía nadie en Tandil. Ningún dandilense me dio una obra hasta no haber cumplido quizás cinco años en Tandil. Pero al principio nuestro principal perfil de clientes eran familias de Buenos Aires que se venían a instalar a vivir a Tandil. Entonces quizás por Google o bueno, siempre fuimos muy proactivos en el tema de redes sociales o lo que sea. Ahí nos conocían a nosotros y como no nos interesaba si éramos de Tandil, hicimos muchas viviendas para familias de otros lugares que se han venido a vivir a Tandil, como Dolor Rivadavia. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una vivienda en el barrio La Mata para una familia de Tierra del Fuego que se viene a vivir a Tandil. O sea, Tandil y en cuanto a pandemia, a ver, a nivel trabajo lo que demostró la pandemia es que podés hacer tu trabajo cualquiera sea desde tu casa. Entonces eso abrió la cabeza a mucha gente que dice, si lo puedo hacer desde mi casa no lo voy a hacer en un departamento en Recoleta, Barrio Norte o Palermo, me voy a Tandil y lo hago desde mi casa. El trabajo da lo mismo, o sea, para la empresa. Muchas empresas también cambiaron con eso. Y para la empresa también, depende de la empresa, pero también es conveniente no tener una estructura física que mantener para recibir a sus empleados, sino que cada uno de sus empleados demostró que puede ser igual de productivo desde su vivienda. Entonces eso favoreció a Tandil. Tandil creo yo que es uno de los lugares más lindos de Argentina para criar a nuestros hijos. Tiene buenos colegios, tiene una vida sana, es una ciudad muy ligada al deporte también. Tenemos entornos, no sé, yo por ejemplo cuento a mis amigos de Buenos Aires que todos los mediodías corto, almuerzo con mi familia, llevo a mis hijas al colegio y después me voy a dar una vuelta al dique o salgo a hacer deporte y no me lo creen. O sea, ellos están desde la mañana hasta la noche sin poder ver a sus hijos. Y bueno, la verdad que Tandil para mí es un paraíso, es una isla dentro del país y te permite hacer eso. Y está bueno. Mariano, muchas gracias. No, por favor, a vos. Mariano Jiménez en estas charlas del eco de Tandil.